Martín, con sus ocho años, llevaba sobre sus pequeños hombros el peso de la tristeza y la desesperación. Cargaba a su abuelita, Doña Rosa, en brazos, mientras Canela, su fiel compañero, caminaba a su lado. Juntos se aventuraron por las calles solitarias de su pueblo, en medio de un silencio que resonaba con la gravedad de la situación. Las sombras de los edificios parecían cerrarse sobre ellos, creando un telón de fondo sombrío para la escena desgarradora que se desarrollaba. Las lágrimas de Martín se confundían con la lluvia que comenzaba a caer, pero ni el agua ni el cielo lloraban por ellos. Vamos abuelita, necesito encontrar ayuda. Dijo Martín, con voz temblorosa, como si sus palabras buscaran consuelo en la fría indiferencia que los rodeaba. La calle solitaria estaba desprovista de cualquier rastro de compasión. Las ventanas cerradas y las puertas que permanecían sin abrir indicaban que el sufrimiento de Martín y su abuelita pasaba desapercibido para los habitantes del pueblo. Las miradas evitativas y los susurros apagados eran el cruel telón de fondo mientras el niño avanzaba con su carga emocional. ¿Por qué nadie nos ayuda, abuelita? Preguntó Martín, como si sus palabras pudieran despertar la empatía en las calles desiertas. Canela, con sus ojos leales, miraba a su joven dueño con una tristeza compartida. Las patitas del perrito chapoteaban en los charcos que se formaban en la calle, como si cada paso resonara con la indiferencia que los rodeaba. Quizás no nos escuchan, abuelita. Pero no puedo rendirme, ¿verdad? Continuó Martín, con determinación, mientras la lluvia se mezclaba con las lágrimas en su rostro. La calle seguía siendo testigo silencioso de su angustia, como si las piedras y el asfalto fueran insensibles al sufrimiento humano. Martín, a pesar de la desolación que lo rodeaba, no dejaba de avanzar. Con cada paso, la carga se volvía más pesada, pero su determinación se aferraba a la esperanza de encontrar ayuda en alguna esquina olvidada. ¿Canela, crees que alguien nos escuchará? Preguntó Martín, buscando consuelo en los ojos leales de su perrito. La respuesta de Canela fue un silencio acompañado por un ladrido suave, como si el perrito comprendiera la soledad de la travesía. Mientras la lluvia persistía y las luces de las ventanas permanecían apagadas, Martín continuó su marcha solitaria, desafiando la indiferencia del pueblo que lo vio crecer. La calle solitaria se convirtió en el escenario desgarrador de la lucha de Martín, un niño que, a pesar de su corta edad, enfrentaba la crudeza de la vida mientras sus compañeros de juegos seguían ajeno a su dolor. La tristeza, como la lluvia persistente, marcaba cada paso de Martín y Canela, quienes se aferraban a la esperanza en medio de la indiferencia que los rodeaba. Hagamos una pausa para explorar las raíces de la situación que vive Martín. En muchos países de bajos recursos, la realidad es un lienzo marcado por la adversidad y las dificultades que afectan desproporcionadamente a los más vulnerables, los niños. En este escenario, la madurez forzada a corta edad se vuelve moneda corriente, llevando a muchos pequeños a cargar con responsabilidades que deberían estar más allá de sus años. En la historia de Martín, esta dura realidad se originó en la irresponsabilidad de sus padres. El abandono, una triste consecuencia de la falta de responsabilidad parental, era un fenómeno común. En un acto egoísta, muchos padres, al enterarse de que serían padres, optaban por la huida en lugar de enfrentar las responsabilidades que conlleva la crianza de un hijo. Las madres solteras, a menudo sobrepasadas por las dificultades de la maternidad, también contribuían a este ciclo al dejar al cuidado de sus propias madres a los niños que, en teoría, deberían estar bajo su protección. El alcoholismo y otras visiones viciadas se entrelazaban en estas historias, tejiendo una red de problemas que atrapaban a familias enteras en la espiral de la desesperación. Martín no fue la excepción. En su caso, la madre y el padre, presos de sus propias debilidades y cegados por la falta de responsabilidad, decidieron abandonar a su hijo. La escena fue desgarradora. En lugar de enfrentar las responsabilidades de la paternidad, optaron por escapar de la realidad que la vida les presentaba. Las maletas se llenaron de excusas y promesas rotas mientras abandonaban la vida de Martín y la responsabilidad de su crianza en manos de la abuela, Doña Rosa. La pequeña casa, ahora marcada por la ausencia de dos figuras peréntels, se convirtió en un testimonio silencioso de las decisiones irresponsables que dejaron a Martín enfrentándose a un futuro incierto. En medio de esta tragedia personal, Doña Rosa asumió el papel de cuidadora, lidiando con las consecuencias de las elecciones de sus hijos mientras trataba de brindar algo de estabilidad a la vida de su nieto. Al principio, Doña Rosa emanaba vitalidad. Aunque sus arrugas marcaban el paso de los años, su energía parecía inagotable. La anciana, con fuerza y determinación, se dedicaba a recolectar plásticos de los contenedores de basura de la ciudad. Con manos curtidas por la experiencia y una mirada llena de tenacidad, recorría las calles en busca de materiales reciclables que, aunque modestos, le proporcionaban el sustento necesario. Mientras tanto, la madre de Martín, sumida en una realidad más sombría, era ayudante de costura para una señora de alta sociedad. Esta señora, aprovechándose de la vulnerabilidad de la madre de Martín, le pagaba salarios insignificantes. No obstante, la madre aceptaba estas condiciones deplorables, no por la necesidad de llevar algo de dinero a la casa, sino por un motivo más oscuro y devastador, el vicio de las drogas. La costura, que podría haber sido un medio de sustento digno, se convirtió en un callejón sin salida donde la madre de Martín quedó atrapada. La señora, consciente de su desesperación y dependencia, le pagaba cifras irrisorias, lo justo para mantenerla atada a sus agujas y alfileres. Este cruel juego, donde la explotación se disfrazaba de empleo, dejaba a la madre de Martín atrapada en una espiral de miseria y dependencia. El dinero ganado en ese oscuro taller de costura no se destinaba al bienestar de la familia. Más bien, servía para alimentar el vicio implacable que había tomado el control de la vida de la madre de Martín. Las dosis diarias de drogas consumían el magro salario, dejando a la familia en un constante estado de penuria económica. Las consecuencias de estas circunstancias eran evidentes. Doña Rosa, a pesar de su vitalidad inicial, se veía cada vez más afectada por la carga física y emocional que llevaba sobre sus hombros. Las jornadas de recolección de plásticos se volvían más agotadoras y la esperanza se desvanecía lentamente en sus ojos cansados. La madre de Martín, por otro lado, caía cada vez más en las garras de su propia adicción. La casa, que alguna vez podría haber sido un hogar, se veía sumida en sombras, marcada por las decisiones equivocadas y la lucha constante contra la dependencia. Los problemas que atormentaron la vida de Martín comenzaron cuando él apenas tenía dos años. En esos tiempos difíciles, Doña Rosa prefería llevarse a Martín consigo mientras recolectaba plásticos. Lo cargaba en una cubierta de tela en su espalda, buscando protegerlo de los peligros que acechaban en su propio hogar. La razón de esta decisión se tornaba evidente al explorar la historia más profundamente. Cuando Doña Rosa regresaba a casa, a menudo encontraba a sujetos extraños dentro de la casa, comprometiendo la seguridad de Martín y la estabilidad del hogar. La madre de Martín, atrapada en su propia espiral destructiva, atraía a individuos peligrosos que amenazaban la frágil paz que quedaba. Doña Rosa, con un corazón pesado, optaba por llevarse a Martín consigo para protegerlo de las sombras que oscurecían su hogar. A pesar de ser testigo de la degradación de su hija y la constante amenaza que representaban los extraños que rondaban la casa, la anciana intentaba evitar enfrentamientos inútiles, consciente de que las peleas con su hija caerían en oídos sordos. Mientras Doña Rosa intentaba mantener una fachada de normalidad, la realidad era más cruda. La madre de Martín, consumida por su adicción, buscaba desesperadamente financiar su vicio. Los robos se volvieron una táctica habitual. La casa de la anciana se convirtió en un objetivo constante, una fuente aparentemente inagotable de objetos que podían ser convertidos en dinero rápido para alimentar la dependencia insaciable. En la oscuridad de la noche, la madre de Martín, como una sombra sigilosa, saqueaba la casa de Doña Rosa. No sólo se llevaba objetos de valor material, sino también la paz y la seguridad de un hogar ya frágil. La anciana, víctima silente de estos actos, se veía impotente frente al espiral descendente que amenazaba con consumir a su propia familia. Cada robo perpetrado por la madre de Martín dejaba un rastro de desesperación y desconfianza en su estela. Aunque Doña Rosa estaba consciente de la fuente de estos hurtos, enfrentar a su hija no hacía más que profundizar la brecha entre ellas. La calle solitaria, donde Martín avanzaba ahora con su abuelita y Canela, llevaba consigo las cicatrices de estos episodios oscuros que envenenaron la infancia del niño y que dejaron marcada a la anciana con el peso de la impotencia y el dolor. El vicio de la madre de Martín, ya insidioso, tomó un giro más oscuro el día en que el padre del niño se enteró de que estaba esperando otro hijo. El hombre, un soldador con responsabilidades en otro hogar y dos hijos ya a su cargo, decidió que no podía permitirse tener más descendencia. La situación de la madre de Martín, con su consumo de drogas, le pareció algo pasajero, algo que no estaba dispuesto a enfrentar. Sin mirar atrás, el hombre se escapó, dejando atrás un rastro de desolación. Esta huida marcó un punto de inflexión. La ansiedad de la madre de Martín, ya intensa, alcanzó nuevas alturas. En su desesperación y con la necesidad de llenar el vacío dejado por la ausencia del padre, se sumergió aún más en las drogas, buscando alivio momentáneo a su angustia. Las sustancias más fuertes se convirtieron en su única compañía constante en medio de la soledad y la desesperanza. La vida de Martín, marcada por la adversidad desde su nacimiento, empeoró con cada día que pasaba. La madre, ahora sumida en una espiral autodestructiva, apenas podía cuidar de sí misma, mucho menos de un niño pequeño. Los días se volvieron un torbellino de caos, donde la búsqueda de drogas eclipsaba cualquier rastro de responsabilidad maternal. Un día, cuando Doña Rosa regresó de su jornada de recolección de plásticos, se enfrentó a un silencio ominoso. La madre de Martín no regresó. Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en días, pero no hubo señales de su regreso. La calle solitaria, que antes había sido testigo de la lucha de Martín y su abuelita, ahora se veía envuelta en un manto de incertidumbre y desesperación. La partida del padre y la desaparición de la madre de Martín no fueron tragedias en el humilde hogar, sino más bien un cambio positivo que transformó la dinámica familiar. La ausencia de la madre, marcada por el abismo de las drogas, permitió que la calma y la estabilidad se asentaran en el hogar compartido por Martín y Doña Rosa. Aunque para muchos esta pérdida podría sonar trágica, no fue el caso de Doña Rosa y Martín. Todo lo contrario, el humilde hogar se llenó de paz y seguridad. Las humildes paredes abrazaban las velas titilantes y el colchón viejo donde dormían con la promesa de no perder más de lo que ya habían perdido. La ausencia de la madre, lejos de ser una carencia, se convirtió en una ganancia en la vida de Martín y Doña Rosa. La conexión entre el niño y su abuela se fortaleció, floreciendo en la sencillez de su existencia compartida. Cada día era una pequeña victoria, una oportunidad para construir un futuro más estable y lleno de amor. Las noches tranquilas, antes plagadas de ansiedad, se transformaron en instantes de calma y seguridad compartida. El hogar, una vez afectado por la tormenta de problemas, se convirtió en un refugio donde la paz florecía en la humildad de sus rincones. Doña Rosa se sentía más débil cada día. Los mareos y la debilidad se apoderaban de ella, algo completamente extraño en una mujer que siempre fue fuerte como un roble. Un día, mientras compartíamos en la cocina, ella decidió abrirse. Martín, hijo, estos mareos no me dejan en paz. Siento que la fuerza me abandona y que algo no anda bien. Pero ya sabes cómo somos las mujeres del campo, tercas como mulas. Creemos que todo pasará por sí solo, que somos invencibles. Abuelita, deberíamos ir al médico. No podemos dejar que esto empeore. Le respondí con preocupación. Ay, Martín, los médicos son para cosas graves. Esto solo debe ser cansancio, ya pasará. Además, las hierbas y remedios caseros son mejores que todas esas medicinas modernas. Dijo Doña Rosa con una mezcla de terquedad y sabiduría ancestral. Esa noche, mientras el viento mecía suavemente las cortinas y la luz de la vela parpadeaba en la pequeña sala, Doña Rosa compartió más detalles de sus síntomas. Martín, siento un peso en el estómago y estás punzadas en el pecho. Pero estoy segura de que con un buente de hierbas, todo se arreglará. Dijo, tratando de convencerse a sí misma más que a mí. Abuelita, entiendo que confíes en las hierbas, pero estas señales no suenan bien. No quiero perderte. Deberíamos ir al médico y asegurarnos de que estás bien. Insistí, preocupado por lo que podría estar sucediendo. Doña Rosa sonrió con ternura y me acarició el rostro. Martín, mi niño, la gente de campo como nosotros ha enfrentado las adversidades con hierbas y remedios caseros durante generaciones. Pero, si eso te tranquiliza, iremos al médico. No quiero preocuparte, pero tampoco quiero ignorar algo importante. Así, entre la terquedad de Doña Rosa y mi preocupación, decidimos buscar respuestas. La calle solitaria, que tantas veces habíamos recorrido juntos, ahora nos llevaba hacia un nuevo capítulo en el que la lucha contra la oscuridad no sólo sería contra las sombras del pasado, sino también contra los miedos del presente. La cita con el médico del pueblo llegó, y Doña Rosa y yo nos dirigimos a su consulta con la esperanza de encontrar respuestas a los síntomas que la aquejaban. Buenos días, Doña Rosa. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Saludó el médico con un tono relajado. Doctor, últimamente he tenido mareos, debilidad, punzadas en el pecho y un peso extraño en el estómago. Explicó Doña Rosa con preocupación en su voz. Ah, esas cosas pasan, especialmente a su edad. Probablemente sea sólo un problema digestivo. Aquí tiene algunos analgésicos para la gastritis. Dijo el médico, entregándole una receta con rapidez. ¿Sólo eso, doctor? ¿No deberíamos hacer algún examen para descartar problemas más serios? Pregunté, inquieto por la simplicidad de la respuesta. Oh, muchacho, las personas de su generación son demasiado preocuponas. Doña Rosa está bien. Sólo necesita descansar un poco más y tomar estos medicamentos. Respondió el médico con una ligereza que me desconcertó. De vuelta a casa, Doña Rosa parecía resignada, pero yo no podía dejar de preocuparme. Abuelita, no estoy seguro de que el médico haya tomado esto en serio. Tal vez deberíamos buscar una segunda opinión, hacer algunos exámenes más completos. Le sugerí, consciente de la importancia de abordar los problemas de salud de manera integral. Martín, confiemos en la sabiduría del médico del pueblo. Las hierbas y el descanso harán su trabajo. Además, ya me siento mejor con sólo saber que nos ocupamos de esto. Respondió Doña Rosa intentando tranquilizarme. Sin embargo, mi inquietud persistía, sabía que los síntomas de Doña Rosa no podían ignorarse tan fácilmente. La calle solitaria, que tantas veces habíamos caminado con determinación, ahora nos llevaba a una encrucijada donde la confianza en los médicos del pueblo se veía tambaleante y la incertidumbre sobre la salud de Doña Rosa crecía con cada paso. Mi abuelita y yo salimos como de costumbre, cargando la cubierta de tela con los plásticos que recogeríamos en el pueblo. Pero ese día, la fragilidad de la salud de abuelita se hizo evidente cuando, de repente, se desplomó, inconsciente, en medio de la calle. Por fortuna, el recolector de basura estaba cerca y vino en nuestra ayuda. Con esfuerzo, logramos subirla al camión de basura y nos dirigimos rápidamente al hospital. Habían pasado ocho meses desde su última consulta médica y la salud de abuelita estaba dando señales de que algo no andaba bien. En el hospital, le realizaron una serie de exámenes, sangre, orina, perfil hepático. Se programó una colonoscopía para dentro de 15 días. Los resultados revelaron anemia y el médico decidió profundizar en la investigación. Abuelita, ¿cómo ha sido su alimentación últimamente? ¿A qué se dedica en el día a día? Preguntó el médico mientras revisaba los informes. Bueno, doctor, trabajo recolectando plásticos en el pueblo y cuido de mi nieto, Martín. A veces es difícil, pero siempre he sido fuerte. Respondió abuelita, tratando de restar importancia a su propia lucha. El médico reflexionó por un momento antes de continuar. Abuelita, su estilo de vida puede estar afectando su salud. La anemia puede ser un indicador de varias cosas y necesitamos explorar más. Programaremos una colonoscopía para dentro de 15 días para obtener un panorama más claro. El día de la colonoscopía finalmente llegó y mientras el procedimiento se realizaba, los médicos notaron algo preocupante. Optaron por realizar una biopsia de inmediato. Abuelita, hemos encontrado algunas irregularidades durante la colonoscopía que nos preocupan. Vamos a realizar una biopsia para obtener más información y poder planificar el tratamiento adecuado. Anunció el médico con un tono serio. La espera de los resultados de la biopsia se volvió una angustia constante. La calle solitaria que habíamos caminado tantas veces parecía ahora más larga y sombría. La incertidumbre sobre la salud de abuelita nos envolvía y la esperanza se aferraba a un hilo mientras aguardábamos el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas. Tres días pasaron desde la colonoscopía cuando una llamada del hospital le dio la trágica noticia a Doña Rosa. Su cáncer de estómago estaba muy avanzado y era muy poco lo que se podía hacer. La avanzada edad de Doña Rosa no permitía que ingresara a una sala de operación para extraer el tumor. Así que, después de una junta médica, los doctores determinaron que sólo podía llevar tratamiento paliativo. El teléfono sonó y Doña Rosa tembló al contestar. La voz del médico resonó con solemnidad al otro lado de la línea. Doña Rosa lamentó informarle que los resultados de la biopsia confirman un cáncer de estómago muy avanzado. Dada su edad, la cirugía no es una opción. La recomendación es un tratamiento paliativo para mejorar su calidad de vida en esta etapa. Las palabras resonaron en la habitación mientras Doña Rosa sostenía el teléfono. Sus ojos se llenaron de lágrimas y el nudo en su garganta era palpable. Ante esa noticia desgarradora, el entorno se volvió un silencio pesado. ¿Abuelita? ¿Qué dijeron? Preguntó Martín, percibiendo la tensión en la voz de Doña Rosa. Doña Rosa, con voz quebrada, compartió la noticia con su nieto. Martín, mi niño, los médicos dicen que el cáncer está muy avanzado. No hay mucho que puedan hacer, sólo ofrecerán tratamiento para hacerme sentir mejor mientras enfrentamos esto juntos. El hogar que alguna vez irradió paz ahora estaba envuelto en una tristeza palpable. La noticia se extendió por la calle solitaria, llevando consigo el pesar que parecía empequeñecer cada rincón de la pequeña morada. Martín, abrumado por la realidad que se desarrollaba ante él, no pudo evitar sentir un nudo en su estómago. Ver a su abuelita, quien siempre fue un pilar de fortaleza, enfrentar tal adversidad lo dejó sin palabras. La incertidumbre y la tristeza colmaron la atmósfera. Abuelita, estaremos juntos en esto. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que te sientas mejor. Aseguró Martín, luchando por contener sus propias lágrimas. Así, en la penumbra de las malas noticias, Doña Rosa y Martín se abrazaron, encontrando consuelo en la fortaleza compartida mientras caminaban juntos por el difícil camino que tenían por delante. La calle solitaria se convirtió en un testigo silencioso de la valentía y el amor que prevalecían en medio de la adversidad. Martín, a pesar de su corta edad, ya debería estar en la escuela y Doña Rosa era muy consciente de ello. Anhelaba proporcionarle una educación digna, un futuro diferente al que la vida les había presentado. Muchas veces intentaba hacerse la fuerte para salir a recolectar plásticos, pero Martín, preocupado, le insistía en que podía hacerlo solo. Sin embargo, Doña Rosa se negaba a quedarse inactiva. Martín, no puedo quedarme sentada. Si me quedo inmóvil, la tristeza me atrapará más. Lo mejor para mí es mantenerme activa, despejar la mente. Decía Doña Rosa mientras preparaban juntos sus herramientas para salir a recoger materiales reciclables. Así transcurrieron varias semanas, en las que Martín y Doña Rosa caminaban juntos por las calles, recolectando plásticos y otros objetos útiles. Mientras llevaban a cabo esta rutina diaria, Martín observaba a otros niños de su edad que pasaban en carros rumbo a la escuela, vestidos con uniformes y emocionados por aprender. Otros caminaban de la mano con sus padres, llevando juguetes consigo. El contraste entre la vida de Martín y la de esos niños era evidente. Él anhelaba el día en que pudiera unirse a ellos en el camino hacia la educación. Mientras recorrían la ciudad, veía escaparates de juguetes que adornaban las tiendas, objetos de deseo que jamás había tenido en sus manos. Los pocos juguetes que había tenido provendrían de la basura, rescatados por Doña Rosa y restaurados con amor para convertirse en regalos de cumpleaños o Navidad. A pesar de las dificultades, la determinación de Doña Rosa por proporcionarle a Martín una vida mejor impulsaba su persistencia. La calle, testigo silencioso de sus luchas y esperanzas, marcaba el camino que ambos recorrían día a día, con la promesa de un futuro diferente que anhelaban construir juntos. Un día, mientras Martín y Doña Rosa recolectaban plásticos y materiales reciclables, Martín gritó y llamó la atención de su abuelita, quien estaba al otro lado de la calle. «Abuelita, mira algo que se mueve», exclamó Martín, emocionado. Al revisar entre las cosas que habían recogido, descubrieron a un pequeño perrito. Estaba golpeado, desnutrido y su piel estaba afectada por la sarna, claramente, lo habían abandonado. El corazón generoso de Martín y Doña Rosa no podía permitir dejarlo solo y desamparado. Esa tarde, decidieron llevarlo consigo a casa. De vuelta en su humilde hogar, Doña Rosa, con su sabiduría en remedios caseros, intentaba aliviar las heridas del cachorro. Martín, con la inocencia y generosidad propias de su edad, le daba pedazos de pan y huesos de pollo que habían guardado desde el día anterior. «Vamos a cuidarte, pequeño. No estarás solo», prometió Martín mientras acariciaba al perrito con ternura. El pequeño compañero, aunque inicialmente temeroso, pronto comenzó a sentir el amor y la seguridad que emanaban de ese hogar humilde pero lleno de calidez. Las miradas agradecidas del perrito se cruzaron con las de Martín y Doña Rosa, sellando un nuevo vínculo en aquella familia no convencional. Martín y su fiel perrito se volvieron compañeros inseparables en sus jornadas de recolección de materiales reciclables. Cada día recorrían juntos seis kilómetros desde su modesta morada hasta el centro del pueblo. Aunque la salud de Doña Rosa se deterioraba, la presencia del perrito agregaba un destello de alegría a sus vidas. Un día, Doña Rosa despertó con un dolor agudo en las caderas, incapacitándola para levantarse de la cama. A pesar de los medicamentos, el dolor persistía, llevándolos a la decisión de visitar al médico. Los resultados fueron desgarradores. El cáncer se había extendido a los huesos. Abuelita, lo vamos a enfrentar juntos. Estaremos aquí para ti, como siempre. Aseguró Martín con la mirada fija en los ojos cansados de Doña Rosa. El médico ajustó el tratamiento, sustituyendo los medicamentos habituales por morfina en dosis altas para aliviar el inmenso dolor que la anciana experimentaba. Ese día, una ambulancia los llevó de vuelta a casa, respaldados por el seguro gubernamental. No obstante, marcó el triste adiós a la luz del sol para Doña Rosa, que ya no pudo salir de su hogar. Martín, mi niño, la calle ya no será testigo de mis pasos, pero aquí estaré contigo, siempre. Dijo Doña Rosa, acariciando la mejilla de Martín mientras se acomodaba en la cama. Postrada en la cama, Doña Rosa enfrentó una nueva realidad. Las paredes de su modesta morada se convirtieron en su mundo y la ventana en su única conexión con el exterior. Martín, con la carga emocional de ver a su abuelita lidiar con el dolor, se volcó aún más en cuidar de ella. Abuelita, mira, traje a nuestro perrito. Nos hará compañía y alegrará nuestros días. Dijo Martín, trayendo al perrito que saltaba y movía la cola, contagiando un poco de felicidad a la habitación. Los días transcurrían entre los cuidados de Martín y las atenciones amorosas del perrito. La calle solitaria, que antes fue testigo de luchas y alegrías, ahora observaba cómo la vida llevaba a Doña Rosa por un camino aún más desafiante. Sin embargo, su espíritu perseverante continuaba brillando, irradiando amor y fortaleza en medio de las dificultades. Martín, mi niño, agradezco cada día contigo y nuestro pequeño amigo. Son mi luz en esta nueva travesía. Expresó Doña Rosa con una sonrisa apacible. El cáncer, implacable, no cedía en su avance y Doña Rosa se sumergía cada vez más en un mundo interior. Martín, con ojos llenos de amor y tristeza, buscaba maneras de hacer más llevadero el camino de su abuela. La calle solitaria se volvió testigo silencioso de la dedicación y cariño desbordante que Martín ofrecía a Doña Rosa en cada instante. Abuelita, ¿quieres escuchar una historia hoy? Preguntó Martín una tarde, sentado junto a la cama. Siempre, mi niño. Tu voz es como un bálsamo para mi alma. Respondió Doña Rosa apretando la mano de Martín. Así, entre relatos, cuidados y la lealtad inquebrantable del perrito, los días avanzaban en la pequeña morada. La calle solitaria, aunque ya no veía los pasos de Doña Rosa, seguía siendo testigo de un amor que desafiaba las sombras y encontraba luz en la compañía mutua. El perrito, bautizado como Canela por su pelaje color caramelo, demostró ser más que un simple compañero. Aunque Doña Rosa ya se encontraba postrada en la cama y no participaba en las jornadas de recolección, Canela continuaba siendo una presencia reconfortante en el hogar. Cada día, mientras Martín salía solo a recorrer las calles en su labor de recolección, Canela lo acompañaba, llenando de alegría los momentos difíciles en casa. Un día, cuando la salud de Doña Rosa empeoró, Martín notó un comportamiento peculiar en Canela. En esos momentos, el perrito olfateaba el aire, como si captara el malestar antes de que se manifestara. Con una percepción casi instintiva, se acercaba a Martín y se agachaba con el hocico en el suelo. Luego, con delicadeza, mordía el zapato del niño, como si intentara guiarlo hacia Doña Rosa. La escena se volvía conmovedora. Canela, con sus ojos llenos de empatía, miraba a Martín y luego a Doña Rosa, como si entendiera la conexión especial entre ellos. Era como si el perrito quisiera comunicarle algo importante al niño, algo que iba más allá de las palabras. Abuelita Miracanela. Parece que quiere decirme algo. Comentaba Martín, intrigado por el comportamiento del perrito. Doña Rosa, observando la escena desde la cama, sonreía con ternura. La conexión entre Canela y su nieto se volvía cada vez más evidente, y la anciana sentía que el perrito se había convertido en un miembro indispensable de su pequeña familia. En una ocasión, cuando el dolor agudo se apoderó de Doña Rosa, Canela actuó de manera más enérgica. Se acercó a Martín y con determinación mordió el zapato del niño, como si insistiera en que lo siguiera. Martín, guiado por la intuición de Canela, corrió hacia la cama de Doña Rosa. Abuelita, ¿cómo supo Canela que te necesitábamos? Preguntó Martín, asombrado por la lealtad del perrito. Doña Rosa acarició a Canela, agradecida por su compañía y el vínculo especial que compartían. Canela, con su agudo sentido y amor incondicional, se convirtió en un protector silencioso de Doña Rosa y un apoyo vital para Martín en los momentos más difíciles. Y así, transcurrieron varios eventos donde Canela alertaba a Martín sobre las necesidades de la anciana. Martín y Canela continuaban saliendo a recolectar plástico, y en más de una ocasión, el comportamiento de Canela se repetía. Martín, con la experiencia ya adquirida, entendió que cada señal de su fiel perrito indicaba que la abuela necesitaba ayuda y que, en ocasiones, podría estar enfrentando un peligro inminente o incluso su último suspiro. En una jornada de recolección, mientras trabajaban entre bolsas y contenedores, Canela adoptó nuevamente esa actitud alerta. Martín, lejos de casa y ocupado en su labor, intuyó que algo no estaba bien. Martín, observó a su alrededor, tratando de identificar el origen de la preocupación de Canela. Fue entonces cuando sintió en su corazón la urgencia de regresar. Atravesó los ocho kilómetros de carretera, corriendo con la angustia marcando cada paso. Los autos que pasaban los miraban, pero Martín estaba sumido en lágrimas, repitiendo para sí mismo una súplica desesperada. Abuelita, por favor, espera por mí. La desesperación y la angustia aumentaban a medida que se acercaba a casa. Al llegar, Canela entró primero y Martín lo siguió rápidamente. La escena en la habitación era tensa y, aunque Martín no podía ver la palidez en el rostro de Doña Rosa, la sensación en el ambiente le indicaba la gravedad de la situación. «Estoy aquí, abuelita. Siempre estaré aquí». Canela, con su lealtad inquebrantable, se acurrucó a los pies de la cama como si también buscara brindar consuelo. Fue un momento donde la conexión entre Martín, Doña Rosa y Canela se volvió más fuerte que nunca, una alianza que trascendía las palabras y se sostenía en el amor y la comprensión mutua. Los minutos de Doña Rosa estaban contados y Martín, con el peso de la inevitabilidad, temía enfrentar la realidad de perder a su abuela. La enfermedad había avanzado de manera despiadada, transformando a la mujer fuerte y vital en una sombra de lo que solía ser. Martín, sintiendo el miedo abrazándolo, anhelaba desesperadamente ayuda, pero sabía que no podía abandonar a su abuela en ese estado. El semblante de Doña Rosa cambió drásticamente, como si las huellas de la enfermedad hubieran borrado cualquier rastro de reconocimiento. El cáncer, cruel y voraz, había deteriorado sus huesos, provocando una calcinemia, un desequilibrio en el nivel de calcio en la sangre debido al deterioro óseo causado por el cáncer. Esta condición llevaba a la intoxicación de la sangre, un veneno silencioso que se propagaba por su cuerpo, alcanzando incluso su cerebro y robándole su esencia. Martín, enfrentándose a la devastadora realidad, se acercó a la cama donde yacía su abuela. Las lágrimas brotaban de sus ojos y su voz temblaba al expresar sus miedos. Abuelita, sé que ya no me reconoces, pero tengo mucho miedo de estar solo. El perrito, Canela, ladraba desesperado y aullaba como si pudiera sentir el dolor y la tristeza que llenaban la habitación. La agonía de la anciana resonaba en cada rincón y Martín, sintiendo la impotencia de no poder hacer más, buscaba consuelo en la mirada vacía de Doña Rosa. El tiempo se convertía en un enemigo implacable, marcando el inevitable desenlace. Martín, aún siendo un niño, cargaba sobre sus hombros el peso de la despedida y la soledad que se avecinaba. La calle solitaria, testigo silencioso de sus luchas, ahora se tornaba aún más sombría mientras la vida de Doña Rosa se desvanecía. Canela, el fiel compañero, se acercó a Martín, apoyándolo con su presencia leal. Juntos, compartían el dolor de la dios inminente, mientras la anciana, en su silencio profundo, parecía despedirse lentamente de este mundo. En medio de la desesperación y la tristeza, Martín anhelaba encontrar fuerzas para enfrentar la inevitable partida de su abuela, sabiendo que la calle solitaria sería testigo de un vacío que nunca podría llenar. Los minutos de Doña Rosa estaban contados, y Martín sabía que su abuela pronto moriría, pero el temor lo abrumaba. Quería desesperadamente que alguien lo ayudara, pero comprendía que ya no podía contar con su abuela para salir, pues ella ya no caminaba y su semblante había cambiado, como si ya no lo reconociera. El cáncer había deteriorado todo su ser, destruyendo sus huesos y provocando una calcinemia, una intoxicación sanguínea por el exceso de calcio debido al deterioro óseo por el cáncer. Esta sangre tóxica llegaba al cerebro, robándole a la anciana su esencia. Abuelita, sé que ya no me reconoces, pero tengo mucho miedo de estar solo, murmuró Martín, mientras el perro ladraba desesperadamente y aullaba. Canela, al percibir la angustia de Martín, parecía entender la gravedad de la situación. Martín sabía que debía hacer algo, pero vivían tan retirados de la ciudad y no tenían vecinos cercanos. Con desespero, y sacando fuerzas de donde no las tenía, cargó a su abuelita en sus hombros, secándose las lágrimas con valentía. «¡Vamos, Canela, por ayuda!», exclamó Martín, y comenzó a caminar lentamente por la calle de Barro. Canela, mirando a todas partes en alerta, estaba listo para cualquier indicio de ayuda en el desolado camino. Caminaron durante mucho tiempo, y las pocas personas que pasaban no les prestaban atención. La carga de Martín se volvía cada vez más pesada, pero su determinación no flaqueaba. La fragilidad de Doña Rosa contrastaba con la fuerza interior de Martín, quien avanzaba con el peso de su abuela y la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. El perro, como un fiel compañero, continuaba ladrando y aullando, como si intentara llamar la atención de alguien que pudiera ayudar. Sin embargo, la soledad del camino dejaba a Martín y a Canela enfrentándose a la realidad cruda y despiadada. En la distancia, se vislumbraba la esperanza de llegar a algún lugar donde pudieran encontrar auxilio. Martín sabía que el tiempo se agotaba, y sus lágrimas caían en silencio mientras caminaban hacia un destino incierto, con la esperanza de que algún alma caritativa pudiera brindar el socorro tan necesario en esos momentos de desesperación. Ya entrando al pueblo, Martín decía con un susurro entrecortado, Uyakasi, abuelita, estamos cerca para que alguien nos vea. Sin embargo, las fuerzas le jugaron en contra y, exhausto, cayó al suelo con su abuela a su lado, inerte. Al despertar del desmayo, se encontró en un hospital, recibiendo atención médica. Gritó el nombre de Canela, pero nadie respondía. Abuelita, abuelita, ayuden a mi abuelita, clamaba Martín desesperadamente, pero el silencio persistía hasta que un médico se acercó y le preguntó cómo estaba. Martín, con voz temblorosa, respondió que estaba bien, pero la preocupación por su abuelita lo consumía. El doctor, con pesar en sus ojos, le explicó que Canela había llegado hasta el hospital, y, con ingenio y persistencia, intentó llamar la atención del personal. El vigilante del hospital siguió al perro y descubrió los cuerpos de Doña Rosa y Martín a sólo cuatro cuadras del centro médico. La anciana ya había fallecido, pero Martín y su perro estaban a salvo. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Martín al recibir la impactante noticia de la pérdida de su abuela. Aunque el dolor lo embargaba, también sintió gratitud por la fidelidad y valentía de Canela, quien, de alguna manera, había guiado a Martín hasta la ayuda necesaria. Después de descubrir que el niño estaba solo en esta difícil situación, los doctores tomaron la decisión de contactar al Departamento de Niños Huérfanos e iniciar el proceso correspondiente. Sin embargo, Martín no quería separarse de su fiel perro y expresó su temor de dejarlo solo. A pesar de la insistencia de las autoridades, el vínculo entre Martín y Canela era innegable. Al llegar al orfanato junto a su inseparable compañero, una pareja que estaba realizando trámites de adopción se percató de la situación. La directora del orfanato, conmovida por la historia de Martín, les explicó la difícil situación del niño y cómo su lealtad hacia Canela lo mantenía renuente a separarse. Profundamente conmovidos por la historia, la pareja decidió adoptar a Martín junto a su fiel perro, asegurando que no pasara ni un solo día en el orfanato. Así, el destino de Martín y Canela dio un giro inesperado. La pareja adoptante no solo abrió sus corazones para darle un hogar al niño, sino que también acogieron al valiente perrito que había sido su compañero durante toda la travesía. El orfanato, que inicialmente había sido la siguiente etapa en la vida de Martín, se convirtió en una puerta directa hacia el amor y la estabilidad que tanto necesitaba. Juntos, Martín y Canela encontraron un nuevo comienzo, una familia que les brindó el amor y la seguridad que habían buscado en cada rincón de su vida. La calle Solitaria, testigo de sus luchas y desafíos, quedó atrás mientras ambos iniciaban una nueva travesía, esta vez rodeados de comprensión, afecto y la promesa de un futuro lleno de oportunidades. La historia de Martín y Canela demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la compasión pueden florecer, guiando a aquellos que han enfrentado la adversidad hacia un horizonte lleno de esperanza. El día del entierro de Doña Rosa, la pequeña comunidad se reunió para despedir a una mujer que, a pesar de sus desafíos, dejó una huella imborrable. Martín, arrodillado junto a su perro Canela, se despidió con palabras llenas de amor y gratitud. Abuelita, gracias por todo. Siempre te amaremos, susurró Martín, acariciando la cabeza de Canela, quien aullaba su propio lamento. El servicio fúnebre transcurrió en silencio, con Martín acompañado por sus nuevos padres adoptivos, quienes, conmovidos por la historia del niño, se aseguraron de que la abuela recibiera un adiós digno. Una vez terminada la ceremonia, la familia regresó a casa. Sentados alrededor de la mesa, los padres adoptivos de Martín, Ana y Javier, buscaron la forma de abordar la conversación sobre el futuro del niño. Martín, entendemos que es un momento difícil, pero queremos hablar sobre lo que viene ahora, comentó Ana, apoyando su mano en la de Martín. Martín, lo sé, mamá. Quiero aprovechar esta oportunidad que me dieron. Quiero ser un niño como los demás, ir a la escuela y aprender cosas nuevas, respondió Martín, con determinación en sus ojos. Javier sonrió y asintió. Estamos aquí para apoyarte en todo, Martín. Queremos que tengas una vida plena y feliz. Vamos a inscribirte en la escuela y asegurarnos de que tengas todas las oportunidades que mereces. Los días que siguieron vieron a Martín adaptándose a su nueva vida. Uniformado con ropa de colegio, caminaba de la mano con Ana y Javier, una escena que contrastaba con su pasado en las calles solitarias. Mientras caminaban hacia la escuela, Martín no podía evitar mirar al cielo, agradecido por cada nuevo día. Gracias, abuelita. Gracias por darme esta segunda oportunidad, murmuró Martín, con una sonrisa. A medida que los años pasaron, Martín se destacó en la escuela, demostrando una dedicación y una sed de conocimiento extraordinarias. Los padres adoptivos, orgullosos de su hijo, lo animaban en cada paso. Papá, mamá, quiero ser médico cuando sea grande. Quiero ayudar a las personas como ayudaron a abuelita y a mí, confesó Martín durante la cena una noche. Martín, si es eso lo que quieres, lo apoyaremos en todo. Eres capaz de lograr cualquier cosa, aseguró Ana, sonriendo con ternura. Con el tiempo, Martín ingresó a la facultad de medicina, y su dedicación y empeño lo llevaron a convertirse en un destacado médico oncólogo, especializándose en ayudar a aquellos que enfrentaban batallas similares a la que libró su abuela. Un día, durante una visita a casa, Martín compartió con Ana y Javier su deseo de adoptar a un perro. Quiero darle un hogar a un compañero leal, como Canela lo fue para mí, explicó Martín, acariciando a su viejo amigo peludo, que había envejecido pero seguía siendo su fiel confidente. Los padres adoptivos asintieron, emocionados por el amor y la compasión que Martín compartía con el mundo. La familia creció con la llegada de un nuevo amigo de cuatro patas, continuando la tradición de compañía y lealtad. La calle solitaria, que una vez fue testigo de la tristeza y desesperanza de Martín, quedó atrás en la memoria. Ahora, Martín caminaba hacia el hospital con una bata blanca, guiado por su perro y acompañado por el eco de la gratitud hacia la abuela que, a pesar de no estar físicamente presente, le dejó un legado de resiliencia y amor. La vida de Martín se convirtió en un testimonio de superación y gratitud, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la determinación pueden encender una luz de esperanza. Y así, la historia de Martín y Canela continuó, dejando un legado de amor, compasión y éxito en su estela.